TAMOS DE VUELTA CON UNA NOVELA VISUAL No juego a nada Ya, este capítulo espero que juguemos ahora Y si no, lo hacemos largo Entonces, si hay negrina, no hay negrina allá Y si hay negrina allá, no hay negrina Y ahí es cuando las son las dos son las de violeta ¿Qué chucha son las sombras? ¿Y por qué el oso no...? Por eso dije que se fueran de vuelta No más preguntas Fueron ustedes Nosotros no nos fuimos, nosotros estamos investigando ¿Por qué no escucháis nada, maquitos? Yo dije que ustedes pueden ser los culpables Asegurándome Asegurándome Este maldito oso lo estaban pidiendo el loco ¿Y qué es este lugar que parece como un estudio de televisión? ¿Hay algo que están filmando aquí? ¿No me digáis que ese show raro que parecía el otro día en la noche lo están filmando acá? ¿Esto es el Truman Show? ¿Filmed? ¿Show? ¿Qué quieren decir con eso? Estoy preguntando si alguien está filmando a la gente que tiran acá No entiendo Este oso, este, el mundo siempre ha sido así No hay ni un nadie que esté grabando ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Solo yo y las sombras, estamos aquí, ya te dije No tengo idea que son las malditas sombras ¿Las sombras? Estás diciendo que probamos nuestra inocencia Pero tú eres lo más sospechazo de todo ¡Sí! Tú eres el culpable verdadero ¿Qué es ese maldito disfraz? Parecía un idiota ¿Por qué no me mostré en la cara? ¡Estúpido! ¡Ah! 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 ¿Qué? Está vacío, pobrecito ¡No veo nada! ¡Ah! Tienen como velcro ¿Yo? ¿El sospechoso? ¡Nunca haría algo así! ¡Yo solo vivo aquí! ¡I just wanna live! Ok, creo que ustedes no son los sospechosos Pero Quiero que ustedes encuentren el... Y lo pare Y lo pare ¡Prome! ¡Háganme una promesa, weores! ¡Pinky promise! ¡Pinky promise! ¡Por el dedo! Aunque yo no tengo dedos Tú, maldita rata asquerosa ¡Maldita rata asquerosa! ¡Mi hogar va a ser un desastre! ¡Y! ¡Y! ¡No lloré! ¡No era una mujer! ¿Por qué estás llorando? ¡Me estás asustando mucho! ¿Cómo sé que no es una mujer a todo esto? Tiene voz de hombre, pero... Sí, parece que es un hombre, de hecho Pero, ¿cómo sabes? ¡Ah! Parece que el oso sabe algo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compadre? ¡Oh! Nos acordamos de Igor La voz misteriosa ¿Cuál es, Igor? ¿Vas a encontrar algo? ¿Vas a encontrar algo? ¡Gran misterio! Está un poquito drogado ¿Este puede ser el misterio que hablaba Igor? ¿El contrato? ¿Puede ser que encontrar al sospechoso y sea parte de la promesa? Igual no nos podemos ir sin el oso Así que tenemos que ayudarlo Me prometen, por favor Soy el único I promise I promise ¡Yay! ¡Thank you! Maldito oso bipolar Cambiar el tiro de lugar Venimos aquí a a investigar las cosas y todavía no sabemos nada Soy Yosuke Hanamura ¡Eres el brazo más larga! ¡Dime un nombre! ¡Say my name! ¿Cuál es tu nombre, maldito oso? ¡Teddy! ¡Qué original! ¿Cómo se supone que encontremos al maldito culpable en primer lugar? No tengo idea ¿La última persona que vino? ¿Quieres decir Saki? La persona que vino y desapareció no me sé el nombre ¡Los puedo llevar! Podrán encontrar las pistas Ustedes deberían ponerse estos ¿Qué? No, anteojos ¿Antiojos? ¿Para qué son estas estupideces, ridiculeces? ¿Estamos en el cine? ¿Vamos a ir a 3D? ¡Wow! La visión se pone mucho más clara La diferencia es como en noche y día pero parezco un imbécil con estos antiojos Yo los puedo ayudar a caminar en la neblina Así que, nada Los puedo defender y los puedo ayudar ¿Y por qué no podemos confiar en ti? Ojalá que no haya ninguno monstruo ¿Me entiendes? Nosotros trajimos almas O sea, párate con Si eso es un arno para ti Es muy peligroso No No tengo músculos Yo les voy a dar soporte moral de una distancia segura Porque soy un oso culiao ¿Para que Teddy no luchara? ¿Tranquil y Teddy? ¿Qué hacemos? Try patching Yo lo empujaría Sí, lo empujaría No No Idiota So lame La ayuda ¿Puedo abrir algo? ¿Quién es Sagi-senpai? ¿Alguien que ustedes conocen? Era mi crutch Mi crutch Era mi crutch Era mi bae Yo le mandaba pura foto en el snapchat de mi pelota En el nashchat Let's get moving El balazo ¡Sai my name! Este idiota no se puede ni parar solo Pobre, pobre Teddy Es como una tortuga Pobre Teddy Wow, ¿y esto? La música La música La música La música La música Suspenso Lugares Estraños Han aparecido No sé qué hacer ¿Por qué estáis tan lejos de nosotros? No te vamos a hacer nada raro No No les voy a hacer nada a ustedes Es un cagón Teddy Ni siquiera puede hacer nada Pelea Palo de gol Pero antes ya peleamos No entiendo Sí, pero era como un Pelea Entre comillas Lo único que seamos fue A Metal Attack Sí, es verdad Pero teníamos poderes así Sí Claro, entonces No es eso Esta es la misma calle De la ciudad Como que Es la ciudad Pero una versión rara Como alternativa Wow Ajá La botelliría Yo quería venir aquí Para... Ya saben que Oye, a todos estos son menores De a ellos Están en segundo mes Así que tienen 17 Están buscando pistas Porque ellas son Los padres de la tipa Eran los dueños de esta Era los dueños del local Entonces Esta es como la Versión alternativa Claro Hay sombras Sombras? Sombras? Que miedo Son como slimes Ahora son Boca Ah, caña Perro Tengo una carta ¿Dónde apareció? Dijo persona Y apareció una Más El invoco el poder De esta carta Ah What the fuck? Ahora sí que se volvió Digimon Digimon What? Ese es como el caballero de Pentacross ¿De Pentacross? Ah, nuestra primera pelea Al fin Segunda Segunda Pero con esta Pero con esta Podemos pelear Supongo No se atacan Todos Boca Granada Calma Y escucha Si, está demasiado Debilia Que la música era buena Pero no es copyright No No, ahora mismo Ya, eh Todos tienen una debilidad Todos tienen una debilidad Todos se mueven Yo sé mueven la debilidad Porque ya lo he jugado Así que Ya, la, la, la Ay, de acá hay tiene muevo Ellos no atacan Si, porque cuando Esta es la gracia Cuando ustedes tienen la debilidad Tú atacas dos veces Pero si ellos tienen la debilidad tuya Y te atacan Ellos atacan dos veces O sea, el enemigo No ellos Y cuál es tu debilidad Eh, en estos momentos Creo que el tiempo Boom Ah, como puedes cambiar Debilidad Es una cachota Ya, están los dos down Así que Para no gastar Mana Mana Seguramente Pégale no más Down Solo quiero de tu amor Down Oh Oh, lenguatazo Me hizo nada Te hizo leak Boom Te puede paralizar Y se pone a ganar Te ojo Ey Nuestra primera pelea Oye Sientes una energía dentro One Tenían 100 yen Boom Level up La raja Tenían 100 yen Si, los enemigos Tenían yenes One ¿Puedes hacer milenario acá? Ya, al fin Una pelea Ustedes que reclaman Ah, pelea Pelea No me más ¿Y por qué salió este ego? ¿Quién hizo más pelea? Quiero más pelea Si, ¿qué onda eso? ¿Y por qué una carta del tarot? El balazo galarga Has faced off He other self Esa era su otra Cara Era su arte ego Era su, claro A ver, tenía una pasada La persona La persona Isanai Wow ¿Qué fue eso? Dijiste Persona ¿Qué? ¿Qué? Qué raro ¿Puedo hacerlo yo? Acacha Ahora soy sensei Ahora sensei ¿Qué? ¿Sensei? ¿Sensei? ¡Eres bacán, sensei! ¡No sabía que tenías ese poder! Oh, la sombra la temía a mío Vígido ¿Eres el que puede traer gente a este mundo? Ya Ya, Yosuke Maldito oso Muérete ¿Por qué no me respetas? Oso culiao No hiciste mucho, además No, si hizo No, igual no yo pelearé Me hizo el tutorial Pero yo lo salte entero Pero ahora empújalo no Es como un monoporfeado Como que se da vuelta Y... Ya ¿Qué pasó? ¿Eh? Hay voces Maldita tienda Maldita tienda Maldita tienda Todo por culpa de su tienda Estas voces son de gente que ha pasado cerca del local En la vida real Y hablan en sus comentarios, ¿no? Es como, sí Es como voces de... Claro Del lugar Es como, no, es como las voces internas de cada persona ¿Cachai? Como... Ya Como los pensamientos de ella Entonces es como que la... Lo que pasa es que este buen tiene como la... Junez ¿Cachai? Entonces como que las botillerías locales y todo como un proceso local Como que toca, pues Entonces no me quedé lobo, ¿no? Además ahora él dice como puta Que pasa Que pasa Muy obvio Y aparte que, claro, la hija aparte trabaja con el papá Claro, el poder Uh, Saki sepai Ted, ¿qué onda? ¿Qué chucha? ¿Esta era la realidad de ella? No se cubrieron a por Tedna Nada, Tedna, bueno Ya, entren Eso, bien, el fin Este es para un alumbra Un alumbra, este faro ¿Está lo haciendo de ella? En la botillería Muy tradicional, muy tradicional ¿Por qué? No, de nuevo, mansión Saki, ¿cuántas veces te tengo que decir? ¿El papá de Senpai? ¿Sabes lo que van a decirnos? Ah No tenés honor ¿Por qué trabajas con la familia de los otros? Ahora estamos entrenando desde la vida El pensamiento de ella Claro Tenía un conflicto familiar más o menos Más o menos grande Oh, nosotros estábamos ahí cuando sacamos la foto Sí, ¿por qué nos cortó? ¿Quién es Hanna? ¿Quién es Hanna? Yo soy Ah, él Hanna Hanna Hura Siempre le quise decir que era un imbécil Just porque él era el hijo del control de su cliente Ah, no me interesaba ¿Cómo? Con Net en la guata, después de con Net en el hocico Y después con Net en las bolas Pain in the ass a quien chuche le importa junio weon el peor mes del año weon perdónenme los cuartos jugadores que están de cumpleaños es verdad junio es una mierda junio hace frio weon es una mentira senpai no es así yosuke signo de interrogación quien es ese weon es la parte negativa de yosuke quien eres tu maldito ah tiene el ojo como amarillo si otro yosuke estás enfermo de todo viviendo era un fracasado que estoy hablando eso no es verdad porque por eso no es un gran que no pasa el esado como por robótica ya queremos pelea contra este tipo hay que matar al maldito fantasma yosuke ya esto es como la otra cara como el subarte negativa bueno en verdad un fracasado yosuke en verdad un fracasado como que se quiere rodear de gente no fracasada para sentirse ah i do know everything you're thinking yo soy tu típica wea de anime weon lo típico de anime weon como que esto se lo está haciendo mierda psicologicamente para para por favor bueno es el así que el sabe de todo maybe you could even be a hero stupid o la muerte fue su perfecta excusa no es verdad yo no escucho ya te dije yo soy el tu tu sombra no puedes hacer nada al respecto yo no escucho yo no escucho no se que di you son of a bitch seguramente el que está matando en la sombra es el primer personaje municipal boom boom es el personaje municipal no es la sombra no pero la sombra ya las ya las infiltró él no pues era la sombra de otro gallo y saggy algo así y nasagi la música es muy buena en este juego fíjate el gallo malo se transformó en eso si en un payaso con manos gigantes en un digimon el digimon nuestro primer boss buena un boss y boss boss time boss time un lagarto con un payaso con manos gigantes de arrea destruy self wind of oblivion oh me hizo eso es como para enseñarte que no que hay veces en que te pone la cara a ti be careful whenever you feel threatened just defend yourself ya no 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 obviamente me enseña eso para hacer guard claro para defender ah pero igual te quitas te quitas menos este gallo no se si hazle un análisis no me dijo nada vamos a hablar con eléctrico es débil contra eléctrico contra eléctrico entonces vamos a hacerle oro boom boom ja ja ya sabemos su debilidad ah que gay ahora lo estoy diciendo ya cuando yo hace en guard yo no puedo atacarle el weak point ya entonces te voy a recuperar lo que puedo hacer es recuperar pero igual tengo la vida así que o podría ser alguien para atacarme defendamos nuestra defensa defendamos nuestra defensa defendamos la defensa oh cuidado ya pero ahora yo tengo dos turnos gratis existe los critical hit sí es solo ah perdón la es el es el esa es la sombra mía yo como que la yo la tengo de antes alcanza ¿cuál es la sombra tu día? no entiendo ese es el que sale esa es mi persona esa es tu persona y esa es la que está ahí en la sombra del otro entonces cuando la ganí vaya a poder usar el otro en pelea ahí se pero bueno la sombra parece una rana terrible fea ya pero solamente después no va a ser la rana entera va a ser la parte de arriba que es más bacán como ninja y tiene unos brazos regientes voy a hacer guard entonces ahora voy a usar Windows Oblivion y yo como estoy haciendo guard no me afecta no te hace weak no me hace weak me estoy quedando sin SP atácalo con Sparowulf en la clave Sparowulf boom igual le quitaste esto de hecho voy a ocupar mi medicina necesito medicina no le tira para arriba no no pero me atiza ya puedo ocupar dos veces más una vez más el ataque boom bravo viejo es que lo que te conviene normalmente es usar una vez el ataque y después el ataque normal pero ya murió ya murió uff pregunta y los monstruos que me daste antes también son la persona de algún no esos son sombras ah son distintos si son sombras que ahí van a cachar lo que es son como los gramps no tengo idea no ahí van a cachar lo que es son como los slimes lo que pasa es que está como basado en una filosofía freudiana o no sé qué perdónenme los amigos psicólogos que en el fondo el ser humano como que tiene sombras que son como las partes ocultas de él ¿cachai? entonces para que el ser humano se vea a sí mismo es una bola muy rara tiene que superar su sombra y ahí él ve su persona ¿cachai? se llama persona literalmente el nombre por eso el nombre el título el juego en fin muy psicológico así que bien soy un pollo ¿y eso o qué? sí ¿qué chucha pasó? tres puntitos está en coma eso vino de ti yo supe el gallo se volvió loco en el fondo la sombra se volvió loca porque él dijo como no yo no soy tú claro tiene que admitir que él es aceptar su otro lado que él se volvió loco no 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 ¿Puedes invocarse adelante en la tele? Ese es el gallo... Es la parte de arriba de la rana Ah, tiene una misma carta Tiene su persona que se llama Jiraya Que es ese mono blanco ¿Puedes ir coleccionando cartas? ¿O cada uno tiene una carta? Después, lo que tu podías hacer... El caso del personaje principal es diferente Porque él puede tener muchas personas Él es como la carta cero Él es el comodín Esa es la tónica del juego El comodín del mágico Sí, que es justo una pelea Así que ya Que salgan bla 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 Gracias Las sombras Las sombras Cuando la Entonces cuando la Cuando la neguina se levanta Todas las sombras Como que... Atacan al weón Que está ahí Entonces cuando la Porque cuando se pone Nublado En el otro lado En el mundo Se levanta la neguina acá Y las sombras se vuelven locas Y atacan al weón ¿Cachai? Atacan a la persona que entró ¿Por qué había estado entrando gente? Porque alguien La está tirando Eso es lo que... O sea, esa es nuestra teoría Entonces... Ah... Las sombras son creadas por humanos Y fin... Hay toda una lógica Psicológica por detrás No sé Ya Ahora aquí hice Sí, yo quiero grabar de hecho Porque quiero terminar el camino Eh... La realidad para la gente Si no lo dejamos hasta acá Y... Y... No, pero es que igual ahí ¿Eso existen porque los que murieron Entran este mundo Y se convirtieron a ser la realidad? Creo que lo que estoy tratando de preguntar es ¿Estas lugares se formaron Porque de las personas Que entraron este mundo? Ah... Te juro weando weón No sé Ustedes no tienen ningún problema No tienen... No tienen idea No tienen idea, weón Quiero andar disfrutando pelas con manzanas ¿This world killed? No tengo ni idea Es un reyente y suke weón Lo único que sabemos es que Cuando hay nirina en el otro lado Queda la caga acá Si O sea que va a... Cuando nosotros Habíamos vuelto Va a haber muerto alguien No por Ah, porque nosotros matamos la... Nosotros matamos... O sea... Matamos como a... Como a la sombra, ¿che? Entonces Senpai y la... O sea, Akisaki y la otra anunciadora Se quedaron aquí Y cuando... Cuando la nirina se levantó acá Acá... 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 Estaba dentro de la tele Entonces no podía tirar nadie Pero... ¿En qué momento tiramos gente dentro de la tele? No sé... No... No lo han... No lo han dicho, weón Parte del misterio Que podríamos poder luchar Podríamos salvar a gente No... No es lo que les puedo decir Es que el personaje principal No es el... Está claro, está malo Está claro, weón Lo único que se sabe es que no Claro como que está el... O sea... ¿Puedes salvarme? Ahhhh... Ahhhh... Te vena muy rellento, weón Ah, sí, yosuke, weón ¿Cómo no entendí? Ya, tenemos que encontrar a... Muy rápido Al... Sí, es que si no me puedo grabar ¿Qué nos vas a preguntar? ¿De quién naciste tú? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos, weón? ¿Qué? ¿Sabemos lo mismo que tú, osokuleado? Teddy, también es un misterio Este... Este juego es como Scooby-Doo Pero japonés Como que tenés que resolver un misterio Y... Y Scooby-Doo es los osokuleados Sí Y Shaggy es yosuke Que, weón, un fracasado y no sé nada Bueno, ustedes... ¿Ven aquí? O sea, Teddy es como Fred O sea, Teddy es como Fred ¡We made a promise! Ese es como Fred, cabrón De hecho... De hecho es decir, tío Eh... ¿Cómo se llamaba? Vilma la otra? Vilma la inteligente La inteligente Y hay un personaje que es Vilma Y hay un personaje que es Dabney Que, weón Ah, la verdad es Scooby-Doo Dabney se fue en la mina de Poderón Verde, ¿no? No, en realidad Es otra mina Es otra mina Ok Pero ahí va la cacho Contestan todos los personajes Y ahí les voy a decir ¿Se acuerdan cuando yo les dije que esto era igual a Scooby-Doo? Vilma habla de... Vilma es la de... Vilma es la de... Sí También es la de... También es la de... También es la de los Picapiedras Vilma... Sí, ahí está Sí, se llama Vilma, por el nombre Vilma Sí Daphne, Fred Fred, Shaggy Wilma Y Scooby ¿No? Sí Mystery Machine Se llama igual que la de los Picapiedras Sí, puede ser Sí, Vilma se llama Vilma es un nombre súper raro, hombre Aunque no conozco nadie que se llame... Que se llame Vilma a la vida real En cambio, si conozco un Shaggy ¿Shaggy? El cantante El cantante, sí No, ese es Inner Circle No, ese es Inner Circle Shaggy, el que dice... El que canta... Wasn't me Ah, sí, sí, sí Wasn't me Sí, la canción Wasn't me Muy activosa canción ¡Ya! ¡Chao! ¡Váyanse! Se fueron ¡Ya! ¡Pum! ¿Dónde aparecimos? ¿Vos vas a ir a ningún lugar? Por la tienda, ¿no? Yo estaba pensando en Martín Martín Que se parece a Shaggy ¡Ah! ¡Ya! ¡Ey! Aparecieron Ah, esta mina sigue acá Estoy esperando todo el rato de fracasar ¡Ah! Che, ¿por qué? Che estaba llorando ¡Oh! ¡Au! ¡Ey! 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 ¡Se fue guapo ¡Ey! ¡Minas! Ay! ¡Ey! 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 ¡Ya! Ya, bu... ¡Ey! ¡Pla, bla, bla, bla! Y ahora cacho lo que estoy pasando, igual te he metido con la historia La carta, y ahora hace sentido luego de la carta Seguimos Y ahora estamos volviendo caminando Yukiko Yukiko en un kimono Tu sabias que los kimones no tienen botones Mi papá me mandaron a la cuestión Y es como muy conservador I like it I like it I like it I like it, I like it, I like it ¿Por qué nos tomamos con esta mina? Quiero guardar mi juego We're getting along with you We're getting along We're getting along Le tengo ganas, ¿por qué me tenis celos? No, va a tener buena onda con esta mina ¿Pero qué, no? He's an exclamatory Cheee, y Yukiko tienen algo, ¿eh? Si De hecho... ¿Qué? Algo así, tienen una química que se Tienen una... Son BFFs No, y siempre que estas hablando con una te hablan de la otra Es como que se nota que estas pasando todo el rato en la otra Es tortillera Y ahora, las noticias. Sabido Nishi la encontraron muerta, el cuerpo de Iwara, la Yumi Yamano, la anunciadora. Se murió ayer a las 1M, no se sabe, huyó. Y había mucha neblina cuando pasó. Había mucha neblina. Eh, papá no viene. Obvio que no, porque papá es el asesino. Estaría aquí contigo, Nanaco. Estoy diciendo que todos son el asesino. ¡Nanaco es el asesino! Nanaco es el asesino, verdad, wey. Nanaco es muy misterioso, ¿cachado? Siempre está acá, viendo tele. Nanaco moría hasta adentro de Teddy. Bueno, Nanaco es Teddy. Teddy es el asesino de Nanaco, listo. Quiero que sea el top. Ya sabemos todas, no tuvimos vueltas todos. Ah, uh, Yukiko sale en latín. Uh, usando el kimono. ¿Por qué le tiran tanta caga a esta mina, wey? Porque es como la... ¿Es que seáis mal problema? Esta tele es como unas noticias terribles locales. Es que, como la ciudad es tan chica, no hay nada, wey. Entonces, cualquier weyada aparece... Es como, wey, la corrida ayer entre los 5 km ganó no sé quién, wey. Una weyada que no hay ni puesta. Es como televisión, wey, rascado. Ayer bajaron el gato de la señora Nana. Televisión San Joaquín. Como wey San Joaquín, la comuna tiene una tele. Tiene un canal de televisión. Nadie puede ver esa weyada, wey. Ya, y como que... La quieren entrevistar porque... Se murió la gaya. La gaya está ahí antes de matar... Antes que la hayan matado la... La... La primera, sí. La primera, sí. ¿Cuánto te pagan por trabajar en este canal, wey? ¿Y por qué no cambian el canal, wey? No va más interesante. Bueno, ahí se fueron. Pero es pura noticia, wey. Son un arma arreglado. Decidiste ayudar con las cosas. ¡Ya! Próximo capítulo de Cescord Show. Miren este menú, es muy bacán. Oh. Qué colorido. Es como muy bacán. Es como una flecha para el lado, flecha para arriba. Es como una tele, así. Flecha para arriba. ¡Ya! Próximo capítulo de Cescord Show. Más... ¡FU! 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 No tengo ninguna, wey! ¡Tú eres la carta cero! ¡Así es! ¡La carta cero! Espera, y ¿tu amigo quién es? ¿Yosuke? Yosuke es... La carta... ¡El mago! Buena! ¡El mago en la 1! ¡Muy bien! ¡Pucho's a de tarot! ¡Ya! Próximo capítulo de Cescord Show. ¡Tarot! Más tele. ¡Nos vemos! ¡Alright!